...que vamos a abordar en esta edición de Noticias, tiene que ver con un fenómeno astronómico, porque en el mes de abril teníamos el eclipse de Sol. Bueno, dos semanas después nos vamos preparando para lo que será el primer eclipse lunar del año, que se va a dar en las próximas horas. ¿De qué se trata este eclipse total? Luna roja también, como se la denomina popularmente, lo vamos a conocer a través de la palabra de Walter Elias, quien se encuentra en comunicación ya con nosotros, y nos va a brindar más detalles. Walter, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Mili, ¿cómo estás? La verdad que muy bien, esperando ya la noche de mañana, disfrutando un poco del fresco, y aprovechando también que parece que va a haber clima para este fenómeno que es lo que se viene. Estamos ansiosos también de recibir gente en nuestro observatorio, porque va a ser el primer eclipse de la pandemia, en el cual recibimos abiertamente la gente al público, al público, perdón, en nuestro predio. Bien, Walter, ¿de qué se trata específicamente este eclipse? Porque sabemos que es el primer eclipse lunar que vamos a tener en este 2022. Hay mucha expectativa sobre si se va a poder observar a simple vista también o no, y bueno, cuestiones también vinculadas a lo que va a suceder una vez que finalice el eclipse. Bueno, ahí como estamos viendo en imágenes, el eclipse consiste en que la sombra de la Tierra de a poquito va cubriendo a la Luna, y eso que vemos ahí en la imagen, que está muy bien, es justamente la sombra de nuestro planeta, de la Tierra, que va cubriendo a la Luna. La sombra es porque el Sol está detrás, entonces va a coincidir el horario del eclipse con la posición de la Luna de un lado y el Sol del otro, respecto de nuestro planeta. Cuando se produce la totalidad, se ve así, en formato rojizo, en color rojizo, debido a que la luz toma esa tonalidad a atravesar nuestra atmósfera, y hace que la sombra de la Tierra se vea de ese color sobre la Luna. Es bastante común, es una forma, es la forma en la que siempre ocurre este tipo de fenómenos, y se ve así cuando el eclipse es total, como es en este caso. Bien, ¿cuándo fue el último eclipse de este rasgo que tuvimos? Bueno, así total, hace rato que no tenemos uno, el último total fue cuando tuvimos el último eclipse total, que fue hace dos años. El problema es que, para que se produzca el fenómeno, además tiene que ocurrir un eclipse similar de Sol en el mismo mes, o en el mes anterior, al que se produce el eclipse de Luna. Ha habido otros eclipses parciales de Sol y parciales de Luna en el último tiempo, en los últimos años, pero así como este, con las características particulares, y el hecho de lo que te decía al principio, de que estamos con las restricciones que teníamos en la pandemia, hace que sea muy especial, que podamos recibir gran cantidad de gente, que es lo que esperamos en nuestro predio, para no solo disfrutar del eclipse en sí, sino también de las explicaciones de lo que va ocurriendo, y también de compartir con otras personas un fenómeno que es totalmente natural, que no es nada del otro mundo, pero que siempre llama la atención. Bien. Walter, ya vamos a hablar específicamente de lo que van a ser las actividades que se van a desarrollar allí, justamente, en el observatorio. Pero preguntarte, ¿se puede observar a simple vista? ¿Hay algún lugar que se recomiende donde uno pueda ubicarse para verlo de mejor manera? Bueno, siempre conviene alejarse un poco de las luces de la ciudad. Las luces de la ciudad siempre entorpecen la observación de lo que es el cielo. Obviamente, al tratarse de la luna llena, que es muy luminosa, porque refleja mucho la luz del sol, es mucho más sencillo por ahí de observar, y saliendo a un lugar en donde los árboles o los edificios no nos tapen la luna, podemos verlo, ¿no? A simple vista, a simple vista. Lo mismo se ve mucho mejor con telescopios. ¿Por qué? Porque con telescopios uno puede ver diferentes accidentes de la luna y la forma en la que esos accidentes se van tapando y van reflejando de distinta manera la luz del sol, ¿no? Por eso es interesante verlo con telescopios. Bien. ¿A partir de qué hora ya lo podemos comenzar a observar y cuánto va a durar? Bueno, estos eclipses son largos. En diferencia de los eclipses solares, que son muy breves, los eclipses de luna pueden durar entre 3 y 4 horas. En este caso, el eclipse a las 22 y 33 comienza, la sombra de la Tierra a comerse, a la luna, de a poquito, muy de a poquito, y después en el transcurso de la noche va a ir avanzando esa sombra de la Tierra y la luna hasta que aproximadamente a las 1 y media de la mañana va a quedar totalmente cubierta y va a tomar esa coloración rojiza, ¿no? Habitual de este tipo de eclipses. ¿1 y media de la mañana? Después pasará lo contrario, o sea, se irá descubriendo y aproximadamente a las 3 de la mañana ya finaliza. Bien, o sea que el horario pico será alrededor de la 1 y media. Media de luna, ¿no? Claro. O sea, arrancaría a las 22 y 33 aproximadamente. Eso, eso. Bien, bueno, Walter, y a propósito de eso, el Observatorio de Oro Verde está organizando una actividad especial para poder disfrutar de este fenómeno. Sí, hemos decidido sumarle una actividad particular, o sea, a las 20 horas va a haber un taller, un taller que va a ser sobre divulgación de la astronomía. Esto quiere decir que vamos a capacitar a algunas personas que nos están ayudando hace tiempo ya para atender al público y además lo hemos abierto al público general con entradas limitadas porque la capacidad que tenemos para este tipo de actividades es más chica. Así que a las 20 horas tenemos ese taller. Todavía quedan algunas entradas para ese taller. Bien. Y después de eso, a las 22 y 30, en realidad a las 22, ya abriríamos las puertas para que la gente empiece a acceder a nuestro predio con la entrada general, que es la que cobramos habitualmente, para que puedan hacer la visualización del eclipse. El taller de las 20 va a ser teórico práctico, vamos a tener diferentes charlas, también va a estar Gustavo Olleter dando charlas sobre astronomía, sobre constelaciones, lo que es muy interesante. Y vamos a realizar actividades prácticas. Después, cuando la gente ya ingresa al predio, para que vean cómo se hace este trabajo de divulgación científica, que es muy especial y es un trabajo muy interesante porque requiere por ahí transmitir cuestiones que tienen que ver justamente con fenómenos que son naturales y que se vienen estudiando desde hace siglos. Y eso hace que siempre llame la atención. Entonces, la metodología que se utiliza para la difusión es la que vamos a probar en este taller teórico práctico que va a ser a las 20. Y lo vamos a hacer con la gente que vaya a las 22. Hemos tenido muy buena recepción. Como te decía, el taller ya está casi completo. Y para la noche hemos dispuesto, en principio, 200 entradas que, bueno, se están agotando rápidamente. Y en caso de que se agoten, vamos a abrir un poco más la venta, ¿no? La idea es que todos puedan participar y que colaboren con nuestra asociación, que es una asociación sin fines de lucro. El valor de la entrada se utilizará para mejorar un poco nuestras condiciones edilicias, que en este momento están muy complicadas porque, bueno, estos dos años hicieron que se nos viniera un poco abajo el edificio. Así que necesitamos recaudar un poco de la colaboración de la gente para poder mejorar esas condiciones. Tenemos que hacer el revoque, volver a pintar, lo cual lleva tiempo y dinero. Y, bueno, se puede hacer solamente cuando la gente colabora con este tipo de datos. Muchísimas gracias por este contacto. Y estaremos atentos a todo lo que vaya sucediendo allí en el Observatorio de Oro Verde, por supuesto, con esta actividad y con las próximas semanas. Yo quisiera invitar a que compren sus entradas para estar a través de astroentrerios.com.ar. Así que ahí pueden hacer directamente la página. Bien, gracias. Y además todas las actividades del observatorio las van a encontrar allí. Muchísimas gracias, Walter. Hasta luego.